Antes que nada yo se lo agradezco al señor Chapo Guzmán Por su confianza todo este tiempo nunca le voy a fallar También estoy al cien con el mayo yo ando listo pa' la acción Gracias compadre Gonzalo yo aquí estoy firme señor Yo soy su fiel cazador Como ya lo saben todos los viejos que estoy al cien pa' jalar Ya me conocen me gustan los retos sin importar el lugar Cualquier planza que sea la limpiamos vamos manos a la obra Siempre termino el trabajo traigo plebes que le atoran Los llamo la barredora Mis labores siempre serán los retos y mi fuerte son las armas No soy sicario ni soy pistolero soy un jefe y me respaldan Tengo toda esta vida peleando soy de misiones riesgosas Para tumbar algún blanco con mi clock cuarenta sobra No me falla esa pistola Aunque haya guerra no olviden al pueblo Hay gente sin esperanza No me deslumbran carros ni el dinero Mejor ayudo a la raza Soy un hombre humilde y muy sencillo Lo voy a hacer para siempre Cazador y comandante Soldado superviviente Y guerrero hasta la muerte Son tantos años que llevo peleando Entre ciudad y ciudad Cada frontera me deja marcado Me dejan algo especial Porque cada batalla es un triunfo Pues peleamos pa' ganar Tenemos que responder Ya sabemos que hay que hacer Defender nuestro cartel En esta guerra soy un veterano No me canso de pelear Alquien y firme compadre Gonzalo Señor Zambada y Guzmán Yo agradezco el gran respaldo Ando listo pa' la acción Si muero será peleando Mas la presa no soy yo Yo aquí soy el cazador Amor 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 Gracias.